Nadie a... ¿O quiere ser el jugador uno? Yo no quiero ser la primera. Porque los que ríen un... Ah, no, ok. Espérame. Es que se me borró mi comentario. ¡Fijado! Dale, ¿qué hacemos? ¿Ah, tú le das una partida? ¿Por qué soy una niña? Pues sí, ¿no? Yo también soy niña. ¿Por qué? Soy una niña y tengo problemas. Espérame. ¿Está en inglés? Ah, sí, está en inglés. ¡Ay, qué día! Yo le he tratado de ponerlo en inglés, pero no se puede creer. Gracias, Jason Salas. Bienvenido. A ver... Ah, yo quiero ser la niña. Pues yo soy el güey... ¿Esto soy la niña? A la izquierda, ajá. A la izquierda es la nena, ¿no? Sí, soy la nena morada. Órale. ¿Morada? O sea, azul. Ajá. Arre, fue. Ya le di. Arre. Arre. Está bien chiquito los subtítulos, Macar, ciego. Ahorita necesitamos cambiar cuando ya sea gameplay. No, ¿verdad? Yo creo. Hey, honey. ¿Puedo solo tomar el alfón un segundo? All right. Ah, Rose. Honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, mom and dad, we've decided to go our separate ways. Okay. Can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course. Sorry. Empezó bien triste. Yo creo que ya lo quitemos, ¿no? Mejor. Siento que la morra se va a escapar. Le va a ser voodoo, ¿no? Ajá, como que va a ser el... Tú y tú, Dembela. El cantón, Hakeem, cantón, vaya. Doctor Hakeem, you have to help me now. They have to stay together. Look. It says here, love is work, see? You have to work on it. You can't just give up. Mom, dad, I wish you could be friends again. Dice la gente, van a ser el rigero Rajim. Hola, mira, ahí estás tú. Pareces una pera. Es Shrek humano. A mí se me hace que se divorciaron porque se le cayó el anillo al lavabo. Esto es Giovanni Mata, bienvenido. ¿Qué es? Oh, help. Hello, help. Cody, I'm trying to sleep. May, May, is that you? Cody! Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Oh, no. Look at that. What have you done? What? Why do you always blame me? Huh? Yes. Why do you always blame him? Thank you. Oh, oh. What is that? I'm Dr. Haki, worldwide, bestseller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. I kept millions of couples and now I will help you two to get together again. This is definitely a nightmare. I need to wake up. Oh, no. 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 Se... Se autosucidó. Oh, May. Oh. Ah. Oh. Oh, oh. Oh. Se volvió a aparecer. Oh, my God. You can't wake up here. Exactly. Oh, okay. Um, mister, um. Cada que aparece me suena el gato con... Si, ¿verdad? Sí. A la música. May. You're here to fix your relationship. ¿Qué es lo que ha hablado? 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 ¿Quieren ver luego las opciones? Yo lo vi y la verdad es que solo decía en juego, dice fondo de subtítulos activar y subtítulos activar, no dice tamaño, no le compré. No, y no está en español tampoco, o sea, solo está en inglés, pero bueno, ni modo. Me encanta este tipo de juegos, parece que estamos viendo películas. Bueno, bueno. ¿Eh? 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 Mi cuerpo se siente raro. ¿Porque estás construida de clave? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Qué es lo que se siente raro? Por acá, ¿no? Me trepé. ¡Aquí está el fusible! ¡Se escapa! ¡No manches! Se metió acá un frasco. Lo empujamos. Sí, creo que hay que empujarlo, ¿no? Ah, hay que hacer el golpe en caída. Ah, ok. Vente. Un, dos, tres. Ah, ok. No manches, ya se va. Ok, a la Mario Bros. A la Mario Bros. ¡Me caí! ¡Ay, no! ¿A dónde vas? Mira, si apretas el... ¡Ah! ¡No más, me caí! ¡Me caí! Renace, renace. ¿Te apretas el de correr? ¿Te apretas el de correr? ¡No más rápido! Ahí está. ¿Cuál es el de correr? O sea, si apretas la palanquita hacia la pucha, se corre más rápido. Ah, ok. Ah, ya viste. Ajá. ¿Ya viste? Ya. Está bien padre, ¿no? ¿Corre bien bonito el juego? Sí, corre bien bonito. Mantener. Cody, ¡cuál es tu cabeza! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Auch! ¡Bac! No manches, este tipo nos hizo venir. Alternar, correr. Ok. Así como dice Nadia, ¿no? Ajá. Al mismo tiempo. A ver. Vale. Una, dos, tres. ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Hacemos esto juntos! ¡Ok! ¡Ok! Tengo miedo. ¿A vos tengo que ir? Eh, ¿aquí? ¿Así? Ah, sí. Como que te pegas. Como el Mario. ¡Ah! Espérame, espérame. Creo que le dejas escuchado. No. Se le puede soltar, pero... Ah, ok. Ahí está. Ah, no manches. ¡Ay! Es que la cámara... Es imposible, hijo de su maíz. ¡Viene acá, perrito! ¡Date de su servicio! ¿Por qué siempre me sintió? Es aquí. ¡No! Es que es en el amarillo. ¡No! Ahí está. Ahí está. Salta. Ya. Se fue hasta allá. ¡Ay! Casi me corté mil pedazos. No manches. Yo siempre me caigo. ¿Cómo le haces? Es doble salto y en medio del aire la X. ¿Cómo? A ver. Ajá. La X. Si quieres, salta ahí. ¿Dónde estás? Saltas y con X haces esto. Así, pum. Sí, eso hice, pero... X. No puedo. Te falta la X. Ah, con él estaba apretando. Aquí, va, va. Cierto. ¿Dóble salto? Exacto. Sí, es cierto. Ay, lo siento, lo siento. Soy nueva. Eh... ¿Es igual? Ajá. Ay, Dios. Casi me caigo. Ok, ok, ok. Tal vez así. Tienes que rodar adentro, ¿no? A ver. Sí. Estoy cagado. Ay, me caí. Aquí. Ya nos subimos por acá. Ven, amigo. Mucha, pues sí, ven. Estamos adentro, como detrás de las maderas de la casa. No, manches, te vas a electrocutar. Sí, vamos a verlo. ¿Qué hacemos? Yo digo que... A ver, a ver si no me electrocuto. Hay que azotar los dos. Ahí está. Ah, buenísimo. ¿Y esto se va a activar y va a cortar la madera o qué? A ver. Ok. Hombre, se los va a matar. Ah, sí, sí. ¡Ah, sí! Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí estás. Y aquí está el desgraciado. ¡No! Ey, May. ¿Veis mi flip? ¡Vamos a hacerlo de nuevo! No, no estamos aquí para hacer flips. Oh, no. Estás bien. Esto es serio. Estamos cagando fusas con dedos. Ok, esta es la última. ¡Vamos a ponerlo! Ya, ¿y luego? Ok. ¡Ay! ¿Otra vez? El azul eres tú, ¿ah? Sí. ¡Oh, perfecto! ¡Vamos! Dices, está bien bonita el finche en juego. ¿Sí? Está chingón. ¡Tsh! ¡No manches! ¿Nos estamos dando más madrasa? Sí. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Equeles malditos fusas! ¡Mei! ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Equenos! ¡Sí! ¡Equenz! ¡Ahí está! Pero primero, hay alguien que quiero que te encuentren. Cha, 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 cha. Ta-da! Oh! ¡Mandere! ¿Quién era eso? ¿Por qué reconozco tu voz? ¿Yo? Oh, ¿qué? No. Ah, nunca nos conocimos. Parece un poco como un vacío. Oh, sí. Porque es tu vacío. Yo, vacío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pobrecita. Pobrecita. ¿Vale? Oh, qué maldito. Una pila. Bueno, quiero decir, ¿sabes? Algunos de eso es... Así es por eso que se rompió. ¡Era tu culpa! ¡Y tú le prometiste que me arreglaste! ¡Gracias! En vez de... ¡Me sacaste de la vida aquí! Ya nos vamos a meter en el cuerpo de la aspiradora. Ahí estás tú, amor, cuando me prometiste arreglar. arreglar mil cosas. Arreglar mil cosas. Arreglar mil cosas. ¡Arreglar mil cosas! No, man. Bien cagado. Bien. ¿Quieres hablar con tu hija? ¡Sí! Y ya estáis. Y ya tienes que descargar el vacío juntos. ¿Por qué haces esto para nosotros? Porque tú tienes que aprender... ...COLLABORATION. ¡Ahí estáis. Ya sabes, colaboración es la clave para un reto de un reto de un reto. ¿Eh? ¡COLLABORATION! ¿Ya entiendes? ¡Nos vemos luego! ¡Hasta la vista! ¡Good luck! ¡Ah! 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 Aquí vengo. Oye, estas cosas te aspiran, ten cuidado. Tengo miedo. Ok. Ok. Pues si es para allá, ¿no? ¿O no? Acá hay un señor malo. ¿Sí te mató? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cabrón! Llegué, no sé a dónde. ¡Ah! ¡Ah, mira, la puedo mover! ¡Ah! ¡Guau! Para que te mate a algún lugar. Para arriba, ¿no? Yo creo. Pero no la... A ver ahí. ¡Uy! ¿Te mandó? Ajá. Ok. A ver qué hago aquí. Acá yo me puedo subir, ¿no? Ajá, mira. Puedes flotar. ¡Uy! Ok. Vámonos. ¡Ah! 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 ¿Hay una madre observándonos ahí? ¡Sí! Y una cosa roja. ¡Ah! ¡Ah! Ok. No pasa nada. No te mueres. Ah, pues ya me morí 20.000 veces, amor. Ok. Ok. Comenzarte. Muy rápido. ¡Ay, güey! ¡Ay, que os me callo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo también. Ok. Si quieres ahora yo... Ok. Vale. A ver ahí. Ah... ¿Tú cómo te subes, amor? Escúchale ahí así con el siental. Ah, ok. Ah, entonces tengo que ir para allá, ¿no? ¿Otra vez? Ajá, sí, claro que sí. Ok, voy. Ah, me meto. Ajá. Cuidado nomás al salir. ¡Vaya, yo soy acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado nomás al salir! ¡Ah! ¡No más! ¡Casi me voy al queque, amor! ¡Ah! 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 ¡No mal! ¿Qué es? No. Creo que tú tienes que hacer lo mismo de otro lado, ¿no? ¿Tú tienes una cosa acá? Ah, ok. Ah, le tengo que quitar el aire, tengo que quitar el aire. Ya. Ah, ya. Aquí estoy. Ya puedes pasar por el ventilador. Va, va, va. Ya estoy. Acá hay cosas para arreglar. Esos cables de ahí, mira. Tienes que ir a los otros cables de allá atrás. No mames. Ah, pero... Creo que nos tenemos que tornar, ¿eh? Por ejemplo, yo lo hago y tú le puchas. ¿A qué le pucho? Y tú rápido tienes que ir al otro y así. Y yo al otro, al siguiente. ¿Cómo? O sea, nosotros somos como cables. Mira, si quieres pucha el botón para que veas. ¿Cuál botón? ¿Al verde? Ajá. Ah, ok. Mira, la corriente pasa y tú tienes que ir al otro. Ya. Ay, pero me estoy deslocutando. Ahí está. Corre, corre, corre. Ahí está. A fuego. Bien. ¿Nos morimos? Ah, no. No. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Me morí. No le atiné. No manches, no le atiné. Como que desde arriba esa pendeja. Ay, no mames. El segundo está más difícil, eh. Ahí está. Ahí, güey. No, amor. Amor, no. Sí, sí, sí. Amor, no. Dios mío, no. Veme dónde estoy aquí. Aquí tienes que venir. Aquí. Ok, aquí estoy. Ah, perfecto. Ok. Está difícil el segundo, ah. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ay, qué padre se ve. Sí. Está genial. La música está bien chida. Simón. No manches. No manches. Ok. Mucha miedo a ser mono. Entonces Chucky vivió todo esto. ¡Me caí! ¡Me está bien! Bye. Estás bien en mesa. Y por eso, tú también te caes. ¡Me caí! ¡Me caí! Ahí está. Me cae, eh. A ver, vamos a ver acá. Ay, me agarré de puro pedín. Muy bien. Qué miedo. ¿Qué estás haciendo? La muevo. La muevo. No. Qué miedo. No, ma. Ajá. ¡Amor! Es un salto chiquito. ¡Mamor! ¡No! ¡Te resbalas, amor! A ver. Espérate, resbalas. ¿Estás seguro que es así? Pues yo creo que sí. No, amor, te resbalas. ¿No? Necesito una base más, más. A ver. Ah, sí es cierto. Te vas a la mierda. A ver, déjame. Déjame ver. Tal vez es como aquí. A ver. Ahí está. Ah, ok. Ok. Ay, wey. Pero es que te... Es que se resbala. Entonces, a ver. No, tienes que seguir. Ajá. A ver si quieres gíralo. Ya le agarré el pedo. No, para. Ay, qué pendejo. La muerta mató. Deja, retiro pa'l otro lado. Espérame, espérame. Ahí está. Ahí está. ¿Sí puedes? Sí. Ahí está, huevo, huevo. ¿Se giró solo? Ya. A ver, voy del otro lado. No, yo me voy a caer aquí veinte mil veces, amor. No, voy yo de... Creo que esto es así. Ah, pues ya. Ay, no. Es que incluso... Amor, ¿cómo le hago? Es que te pegas. Te quedas pegada. Ándale. ¿Se mueve solo? Sí. Listo. Vamos a mover. Vamos a mover. Estamos cerca de la cima. Ay, cabrón. ¡No, no! Me mataste. A ver, vas tú primero. Me mataste, amor. No manches. Me mame. Amor, me mame. Me estoy mamando, amor, me estoy mamando. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya, 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 ya. Ay, no mames. Ahí está Perfecto Hay buena palanca, no sé qué hace, pero ¿Qué hizo? Ah, este, sí, las cambia, entonces ¿Quieres ir tú? No, yo te muevo ¿Sí? Ok, esa déjala así Cuando salte de la primera, ahora sí cámbiala ¿Cámbiala? Ah, es que no, no salta A ver, otra vez Ah, qué petejo Lo movilente, lo movilente, bueno, ya No Espérate, espérate No A ver, una, una, dos, tres, ya Ya, una, dos, tres, ya Ya Listo Bien A ver, ahora tú cómo pasa, ahora ahí va Es que si quieres, siéntelo Porque te quedas ahí Entonces con el impulso Yo creo que es mejor con el impulso, eh, con X Ok, va Bien, buena No manches, no va Ahí está ¡Hala! ¡Ay! Bien, estamos en una computadora, qué pedo Sí, qué pedo ¿Otra vez? Ah, ok, 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 ahí voy Voy Ahora apriétale Y Da un panzonazo ¿Y eso para qué? ¿Para qué lo pagué? No, no tengo ni idea, amor Mira, otra vez esa madre estaba escondida, mira Me volteo Y aquí sale una madre Volteate Ah, chinga No, ya no salió nada Pero aquí había alguien escondido ¿Qué pedo? Nos mató ¿Qué ves? ¿Ya ves cómo está ahí viéndonos? ¡Ay, ya lo vi! Es un coso oscuro Puede ser blanco Es el rigero Rajim, ¿no? Sí, el mismilá rigero Rajim No manches ¿Otra vez? No entiendo, aquí se prende Nomás así Ah, es del otro lado ¡Ayuda! O sea Ah, esto es lo que aspiráis Ok, va, va, va ¿Quieres que yo lo haga o tú? No, dale, 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 dale Pero es que yo te lo tengo que cambiar Tú me dices, ¿eh? 1, 2, 3, ya Ya Encuentra a Mai Ok, estás de aquel lado ¿Pero cómo le hago para ayudarte? Es algo con estos aros Ah, ya vi Estas cosas Sí Sí, sí, sí Ahí, trépate Ahí, ahí, ahí Ya Espera Ve despacito Me tengo que achar Ya Ya Ok Ok Ok, tienes que subirte a la plataforma de madera y brincar ahí Y tú tienes que ir en chinga A cambiar la dirección ¿Cómo? Ajá, del tubo Ya viste, para que suba ¡Adiós! Ah, ok, 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 yo entendí ¡Hey! ¿Qué fue ese bol? Si quieres, bueno, no No, si tiene que ser uno El que haga todo Dale, 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 yo lao, yo lao ¿Listo? Ajá Va Vamos a verme tantito Ahora sí Ahí está Mira cómo te ayudo La chica, ¿qué hizo? Ah, me estaba succionando aquí ¡Ay, Dios! Ah, ya vi Vas a asaltar otro tubo ¡Ay, Dios! ¿A dónde me voy? Dios mío, ayúdame ¡No más! ¡No más! ¡Ay, que se me voy! Creo que ya tengo que ir contigo ¿Cómo? ¡Ay, amor! Creo que te tapé ¡Ah, no! ¿Qué haces ahí? ¡Amor, no manches! ¿Qué hago acá? Creo que tienes que aventar basura Y yo la tengo que llevar a este güey Ah, ok Entonces ¿Cómo la aviento? Mete la aspiradora Ah, la aspiras así Ya, 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 ya ¿Se van? Ok ¿Ya no? Sí Ya Hasta ahí No manches, me metí sin querer ¡Uno! ¡Adiós! Me metí sin querer, lo siento Ahí voy ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah, ¿lo empujamos los dos? Ok, sí ¡Mocos! ¡Ay, no! Estoy todo enojado, men Ah, señor Ah, señor Baja al baño ¡Uy! Ya se pere, señor Podré nog Podré 알as sustainable Podré no Podré al saludar ¡ JA No Por favor Home No, no, no No, no No, no She es correct, She es personne Adr nghi said Oh, un gu driWell Un tool todita de bien ¿Qué? Creo que se enojó Y si Fede está disfrutando el juego Está bien bueno, la neta A ver Yo te los espíritu apunta Dale No, macho Cuidado, salta, salta Ay, aquí sí tenemos vida A ver, aquí tenemos vida Igual, ¿quieres aplicar la misma? Sí, dale, dale Ahora Ahora, eso que es Espero que hayas aprendido algo de Kingdom Hearts No veo un fuego blanco ¡No, no, no! ¡Esta sigue bien! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡No, no lo limpié, amor! Es que... ¡Esperame un poquito! ¡Esperame un poquito! ¡No, amor! ¡Esperame un poco rápido! ¡No, amor! ¡Esperame un poco! ¿Quién es eso? Ahora sí, déjame subirme cuando estés, y es bien chinga, no manches, no nos dejó hacer nada, no nos dejó hacer nada, qué pedo, ¿lo estamos haciendo bien? Yo creo que sí, me voy a subir, pero no voy a, no voy a expirar nada, no me dices, dale, 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 no manches, me cayó un meteorito en la cabeza, me muero, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ah, no te veo, ya volví, ya volví, ya volví, no manches, no me puedo subir, no, espera, no me puedo subir, Dale, dale, dale Bien, bien bonita el reloj Listo, bien A ver, vamos A ver, vamos ¿Qué hacemos? A la cara, a la cara Los ojos Escuchale ya, escuchale ya Ay, pobrecita, ella solo quería limpiar la casa, y la reemplazaron, qué triste Oh man ¿Se murió? ¿La mataron? Pues sí, o sea, tenía todo el derecho de enojarse, está muy mal lo que le hicieron Eso está raro, esto está histórico, dice Que se está raro, esto está histórico, dice En el Kingdom Hearts 5 Ajá Por ejemplo ¿Por qué se hace que se vean como nosotros? No sé Por ejemplo ¿Por qué no le dices de ellos? Por ejemplo Por ejemplo, ¿por qué no dirías? Ella es una kid, juega con todo tipo de cosas Sí Es Pusseo Por ejemplo, vamos a encontrarla ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo subimos, amor? Ah, sí, escalando, escalando ¿Es para Xbox? No, no es gratis con Game Pass ¡Rose! 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 ¿Tan todas las plataformas? ¿Plays 4, 5? ¿One, Series X y PC? Me costó 800 pesos Estaba al 10% de cuenta Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quién es? No sé ¡En aquí! ¡Gracias! ¡Sé el camino! ¿Un martillito? ¡Ah! ¡Ah, chiquito! ¡Su cabecita! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sin corazón! ¡Ah! 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 ¡F ¡Ah! ¿Qué pasa si no le pesa? Si, ¿qué pasa? ¡Eres un juguete! ¡Seguramente! Voy a lanzar el clavo. Lo lanzaré de allí. ¿Vienes como God of War? Ah, creo que es ahí. ¡Hala! ¿Qué hice? O sea, hay que bajar, ¿no? Es por acá. Si es como God of War, lo lanzo y... Ven para acá de verdad. Estoy bien cagado. ¡Ay! ¡Desiérrate! A la mierda. Si, yo creo que hay le puches y ya... Yo paso por el otro lado. Ok. Oh, perdón, salté muy antes. Si. Ah, ok, ok. Una vez más. Va. Ahí va. Ah, es que ya sé. A ver, si quieres otra vez. Ya sé que tengo. Ah, qué imbécil. ¿Quieres poner el clavo, no? Ajá. Si, si quieres, Polo. Ahí está. Ahora sí podemos pasar. Ok. Voy. Primero las damas. Ah... ¿Será así? A ver, no tendrá que ver. Ahí está. Ah, eres tú. Sí. Sí. Pero acá te necesito, ¿no? Ah... A ver. ¿Cómo le hago? Ay, se pone bendito. Sí, no, yo no puedo. Yo no puedo por ahí. A menos que sea un clavo ahí. Ajá. Ándale. Hay que lombiar. Hay que lombiar. Hay que lombiar. Ay, que eso me caigo. Ok. No manches, no la pine. Perdóname. Bueno, sí. No manches. Ah, tengo que dar la X, sí es cierto. Se me olvida, se me olvida. ¿Qué? Ya estoy dando la... No, no puedes, no llegas. Ahí estás. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, yuhu. Aún aquí. Hola. La pared, por favor. ¿Qué tienes que hacer ahí? Un clavo recibido. Ok, voy. Ya. Listo. Es que... No, voy a tener que particear acá, ¿no? Ajá. Ah, ok, ok. A ver, súbete. Sí. ¿Cómo le hago aquí para ayudarte? A ver, ¿habrá algo más acá? No, aquí ya tienes que estar tú. ¿No puedes poner algún clavito o algo? No. No me da, eh. O sea, ese aerosol de ahí lo puedes... A ver, ya sé. Creo que tal vez tienes que golpear el primero a la derecha. Así como hagamos una escalera y creo que yo la puedo fijar. Ok. No, no, no. A ver, voy a bajar. Porque tal vez es desde abajo. Ah, ya vi, ya vi. Ya vi. ¿Quieres una vez más? Ahí está. Y ahora el otro. ¿Otra vez más? O sea, que más arribita. Ay, no. Más arribita. Ahí. Ahí está. Ahí está. Uy, no. Ay, no. No hay relaciones sin desafíos. Los desafíos te hacen crecer. ¿Qué es lo que tú? ¿Puedes dejarnos solo? ¡No! 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 El desafío que buscas. El desafío? Bienvenidos a tu primer desafío. Ganar o perder. Deberías hacerlo juntos. ¡Ugh! ¿Qué es eso? ¡Ugh! Tú ya cenaste, ¿verdad? No, amor, me hice un sándwich. ¿Quieres que pida taquitos? Va, 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 va. De los tuyos, ¿verdad? Yes, yes. Te lo anoto por guau. Voy pidiendo, ¿eh? Mientras lee estrellitas. Ya le leí, mi amor. Es que yo me monté en el león. No soy como tú. Nada, no es cierto. ¿Qué te pido? Dos de bistec. Y dos campechanitos de choricito con bistec. Por favor. O sea, cuatro. Estoy viendo ambos directos a la vez. Gracias. Dos de bistec y campechanos. ¿Campechanos de qué? Choricito con bistec. Yo también quiero taquitos, dice. Compra. Chorizo argentino, dice. Ay, qué deli. Chorizo argentino. Yo también quiero, dice. No sé barbacoa. Dos. ¿Vas? Ahí va, ahí va, ahí va. Y... Ahí va, ahí va, ahí va. Y... Ya pago, no se apuren, dice. Todos piensan una vez. No se lo dice. Yo iba a pedir mis saquitos, pero ahí no se pusieron. Una. Ya, ya. Ya, ya lo pongo. Que rico suena, de escucharlos ya me dio hambre Todos tienen tacos, hoy amigos Todos, todos tienen tacos Todos tienen tacos Y manden un fotito a Instagram Vale A ver Mandete arriba para ganar puntos Que no te pegue, asómate Ah, cabrón Ah, ya vi, ya vi ¿Qué tengo que hacer? Pues tú tienes que pegarme, pero yo voy a salir Y que no me pegues A ver, pues listos Creo, creo ¿Tienes que adivinar dónde voy a salir? Ay, sales bien rápido Ah, no, si me viste Ay Que tronfondo Ay Ay Ah No, pero yo Pero yo como voy juntando puntos Ah Hijo Oye, como Yo no Yo no Danos puntos Ah Fin Fin Uy, no Oye, pero ¿Cómo juntaba yo puntos? ¿Otra vez tengo que machecar? ¿No podemos cambiar de lugar? No, ya, ya, ya Ya nomás es opcional Ah, ok Ya Pocas ganadas Uy, no Uy, no Ya, muy bien A ver ¿Era aquí? Uy Dice Tienes que quedarte por lo menos dos Eh Fuera dos segundos Ah, ok O sea, lo hacía muy rápido Mira Ok, me tienes que poner los clavos en la puerta Puedes A ver Tendrán Tendrán Ok, ok Se sentí Demasiado tarde Ahí te va Hay otra máquina en el camino aquí, Cody Aquí 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 ¿A qué lado? Acá, vente conmigo ¿Al lado? Acá ¿A qué? Sí, acá arriba, mírame ¡Hala! Hay un montón de cosas, no sé qué hacer Mira, también aquí a la derecha hay un chingo ¿Qué es eso? Creo que me... ¿Cómo me he cambiado de lugar, amor? Justo un bate Ahí estás ¿Ahora? No manches Ok, tengo que fijarlas A ver, ahorita Ahí vas Ahí vas Ahí vas Si quieres ver Ah, espera No manches Creo que la dejé difícil, ¿verdad? A ver No Sí, se acabó lo de lugar Espérame, todavía no lo he hecho hasta que yo pase para allá ¿Ah, sí, no? ¿Se te ayuda? Sí Ok El pedo es que me morí Sí Tengo que saltar más rápido Ah, que me fui muy para abajo y me tragaron las máquinas Ah, ok Entonces Con un pete del primero y lo cambio Más al centro Vale Pero ponlo más abajo para que cuando... ¿Así, no? Eso, o sea, cuando... Es que ve, cuando baja A mí me comen las máquinas, ¿sabes? Entonces No Tienes que ponerlo desde abajo para que cuando suba yo pueda saltar por arriba ¿Sabes? Ay, no me agarré Perdón, perdón A ver Mira Sácalo Ponlo desde abajo ¿Ahí? Sí, así Bien Acá está tu... Ay, qué pendejo Tu cosita Ahí le vamos a agarrar en este cuadro A ver, este... Vente aquí a la tablita Es ahí la tablita Espérame, voy a investigar algo que está acá No sé qué sea eso Ay, el pandero, el pandero Que decía que cuando escuchas al pandero había algo raro ahí Ah, aquí está el pandero Bueno, pero es que ya te fuiste No, pero ve a ver qué hay Ve, ve, ve No sé qué sea Tal vez lo puedas agarrar ¿No lo puedes agarrar? No Descubierto Interruptor A ver Ah ¿No puedes agarrar el panderito? Tal vez era entre los dos A ver Como que me puedes subir al panderito Pero... Interruptor Brinca el interruptor desde ahí Ah ¿What? A ver Brinca el interruptor No No, ¿verdad? No Está bien raro Bueno, ¿quién sabe? Sí, es que yo creo que tenemos que estar los dos Puede ser Yo estoy aquí ¿Listo? Vale Todo para subir acá nomás Uf ¡Qué clavote! ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Ah ¿Qué es esto? Sí Escúchalo Ahí está Perfecto Es para aquí Bien, acá Acá Puta madre Sí, va Voy Pero me caigo O sea, no puedo escalar Perdón Perdón Viene de ahí otra vez Ah, chingada Ahí tienen que ponerlo de arriba Ándale Es que nomás Está cañón, ¿no? Sí, está cañón A ver A ver, ahí creo que ya, ¿no? ¿O no? Pero ¿cómo escalo? No puedo escalarme Voy para abajo No, amor Creo que es en la Tienes que ponerla en la otra cosa O sea, ponla en la otra La del lado Ahí Y ahora sube la de allá Es así Ándale, así Y luego quítala Y ponla de arriba Voy Lo voy a quitar, ¿eh? Sí, dale Bien Tienes que saltar Doble salto, ¿no? A ver, espérame Déjame quitar esto No, tienes que volver a poner Ándale, ahí Bien Perfecto Tienes que ir 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 No, no sé ¿Qué tal? Gracias ¿Qué tal? ¡Ahí está la botella! ¡Vamos! ¡Me ayúdame a romperla! Ok. No había hablado el martillo. Sí. ¡Vamos! ¡No creo que es así! ¡No! Ok. ¿Y ahora? No, mamá. Hay que matarla. Acá hay clavos. No sé qué hay que hacer. Creo que tenemos que correr ahora. Me caí. No, mamá. Me clavó. ¡Corre! ¿Pero qué hago? ¡Ay! Me caí. Espérame, espérame, que me morí. Sigue, sigue, adelante. Ok. Sí, tal cual tú tienes que pucharle ahí. No, 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 no te vayas. Espérame. ¿No? Es que... no, sí, 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 sí. Vete, 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 vete. Ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Y ahora? ¡No más! ¡No más! Es que es aquí, es aquí. Así. ¡Oh! Sí, pero ya no más. ¡Ah, no más! ¡No más! Te espero, te espero. Ya voy. Ahí se ven las sombras de cuando caen los clavos. Simón. ¡Vámonos! Cuidado. Cuidado. ¡Ah! ¡No manches! ¡No sé quién eres tú! ¡Ay! Digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¡Tú eres Nadia! ¡No manches! ¡No manches! ¡Me voy a morir! ¡No manches! ¡Me voy a morir! ¡No manches! ¡No puede ser! Espera, te espero, te espero, te espero. ¡No mames! ¡Ya llegué! Vete. Aquí, ahí es la misma de aplicar que le pegas. Puta. No, no, ya la agarré. Tienes que subirte tú. Desde arriba, desde arriba. Subete tú. ¡Listo! ¡Listo! Dale, ¿listo? No. Pero tienes que saltar a la plataforma. Listo. Espera. Ahí. Aquí. O sea, súbete. Voy. Y es lo mismo que yo. Para que vienen clavos. Ya. Vamos. Aquí, chígate estos. Vamos. Uy. No manches, espérame. Ah, te tienes que meter ahí. Dale, dale. Ok. Dale. Oh, los clavos, perdón. Dale, dale, dale. Los clavos. Ah, ok, ok, ok. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Puta madre. No manches, espérame, espera. Es que se chica. Dale, ahora. Listo. Bien, vámonos. Cuidado. ¿Y ahora qué? ¡Ay! Todo está. ¿Qué? Mira qué pedo. Ay, no puede ser. No miedo. Amor, tengo miedo. Dios mío. Dios mío. ¡Dios mío! Ay, guay. Jaja. Ah, ok, mira. Tienes que balancearte tú. Corre. Y aquí... Ah, ok, ok. Se entendí. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Pero yo tengo que asegurarlo, eh. Ajá. Sí, dale. Cuidado, tira clavos. Cuidado. Ahí va, ahí va. Lo aseguro. Híjole. Es que... Puta madre. Ah, sí, llegaste. Qué chingón. ¿Y qué tengo que hacer? Creo que he escendado. Ajá. Ah, me va a tirar otra vez. Ok, hay que hacer otra vez esto otra vez. Hay que hacer esto otra vez, tío. Simón. Ok. No, machín. Se enojó. Son las ajas enojadas. ¡Ala! Seco el taladro. ¡Ala! ¡Ala! ¡Me tengo miedo! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Es un agujero. Es un taladro. Es un taladro. ¡Amor! Me mató. No manches. Hijo de su pinche madre. No mames. ¿Qué pedo? Cuidado, cuidado, cuidado. No veo nada. Es como... Es como Fall Guys este pedo. Y... Hay que hacer eso. ¿Qué pedo? Vale. Dale, amor. El brazo. Ya lo voy a poner. Gol. Dale. Ya lo arseguire. Amor, me caí. ¡Uy, puta madre! ¡Corre, corre! Es que, te trataste de poner el clavo. Es que primero hay que asegurarle el bait. No te preocupes. No te preocupes. ¡Vamos al otro lado! ¡Ya! Ok, perfecto No lo tiré Ah, estás bien, ok ¡Andale culo! ¡Sí! ¡Oh, eso tiene que suerte! ¡Ah, tienes que darle a ese para que explote! Simón ¿Pues ahora? ¡No manches, la pala poderosa! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡No entiendo! ¡Ay, no! ¡Me estoy muriendo a cada rato! ¡Hay que saltar nomás! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Puedo hablar de esto? ¡Pero voy a ser a mí! ¡No puedo negociar! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No puedo negociar! ¡Ah, mira! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí el amarillo! ¡Eso! ¡No puedo! Ok, ya entendí Si me tienes que impulsar haciendo eso, yo me pongo en la pala y tú, este, te pegas Y ya puedo dispararle al... Sí, pues yo pensé que te habías ido ahí a disparar. Sí, pero tiene vida la botella. ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde está? ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No mames, Flavio! ¡No manches! ¡No, con mi cañón! ¡Estoy muriendo cada rato! ¡Ah, no seas cabrón! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ah, no mames! ¡No seas ojete! ¡No, no manches, amor! ¡Amor, Rita! ¡Me estoy muriendo mal! ¡Ay, uy! ¡Ahí va otra vez! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale! ¡Vas! ¡Otro! ¡No mames! ¡Va bien lento este cabrón! ¡Ok, otra vez! ¡No, te pongo a morir! ¡Uy! ¡No, no nos va a quedar espacio! ¡No nos va a quedar una mini tablita! ¡Me siento en Titanic, amor! ¿En Titanic? ¡Toma! ¡Me está cortando la tablita! ¡Ya está bien chiquitita! ¡Está bien chiquitita! ¡Me aplasta! ¡Me digo otra vez! ¡Va, va, va! ¡Ahí va, eh! ¡Ay! ¡No, para la que sigue! ¡Para cuidado con las sombras! ¡No! ¡No! ¡No, la tercera! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡Cuidado! ¡No te preocupes! ¡No sea! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Va! ¡Vamos a cámara! ¡Rápido! ¡Al huevo! ¡Bien! ¡Me morí! ¡Mil veces! ¡Ay, pedo! ¡Está bien! ¡El pedo es todo un legolas, dice! ¡Ay, ya tiene su masito! ¡Ah! 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 ¡Sébastien! 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 ¡No mames! ¡Lo mandó al queque! ¡Mala niña! ¡Está sorda! ¡Mamá lo dejó ahí atorado! ¡Salitos Sam! ¡Gracias por los stars! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Bienvenidos amigos! ¡Perdón si de repente tardo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No manches y es Super Kingdom! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero no te pierdas! ¡No me preocupes! ¡Estoy muy bien en esto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahí mismo donde vas! ¡Mamá! 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 ¡Cuidado con una corriente de eso! ¡Ahí vamos! ¡Me morí! ¡Uy! ¡No! Le puchas a ese revés y salta solamente! ¡Ay, ja, no manches! ¡Sí! ¡Salta! ¡Sí, ya! ¡Ahí voy, ahí voy! Muy bien, muy bien, ahí está. ¿Hora? Hay que desactivar estos madres. No es por acá, ¿no? No, por ahí llegaste. Ah. Es por terza bikini. Oh, ¿un todo de un lado y yo del otro? ¿Cómo llegamos a ese de allá arriba? Ah, mira, uno tiene que desactivar este. Ah, ok. Y el otro el otro. Vale. Ah, ¿pero eso me fui? Sí. A ver, voy. No. Ahí está. Ah. Perfecto. Ahí. No. Y es lo mismo otra vez para todo el otro lado. Sí, sí, sí. La cagué. Perdón. Ok. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. Qué padre. ¿Una vez más? Sí. Sí le vi, ¿no? ¿No le vi? No, creo que no. Ah, no. Ok, va. ¿Listo? Ay, pendejo. Me fui antes, perdón. No, no hay pedo. De todas formas yo me caí. A ver. A ver, ya. Listo. 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 Perfecto. Muy bien. Ay, pendejo. No mames. ¿Qué pedo? No. No manches. Está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Listo. ¿Y ahora? ¿Sentón? Sí. Va. Ok. Cargando. No me. No. 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 No, no. 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 Están dormidos, están como dormidos Sí, están como dormidos No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Mira! ¿Qué? ¡Ah, qué chingón! A ver... ¡A huevo! ¡Adiós! A lo mejor si le atinabas a algún lado ¡Era un esterex! ¡Seguro! Y sería el Budis ¡Seguro! ¡Ay, casi me voy! ¿Qué onda con este árbol? Está muy padre, ¿no? ¿Sí? Me caí Aquí hay otro de este Me caí Por estarte viendo ¡Ah, mira! Se puede lanzar Tal vez es para la ventana, ¿no? Sí, la ventana tiene Me caí, amor Me volví a caer, amor ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! ¡Sí, bebé! ¡Oh, no! ¡Soy un superhéroe con una ropa! ¡Ah, eres un clave con una ropa! ¡Sí, bebé! ¡Voy! ¡Voy! ¡Tíralo! 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 ¡Tíralo a la ventana! ¡Voy! 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 ¡Se fue a la izquierda! ¡Se fue a la izquierda! ¡El bastardo! ¡Sí! ¡Había viento! ¡Voy casi! ¡Ay! ¡No es cierto! ¡Qué hermoso! ¡Oh, no! No, pues, desconfianza. Es como el chapo ese güey. Lo estoy jugando en Xbox. Para la niña, han pasado cinco minutos, ¿no? No. Va a sentir que la ignora. ¿Has oído de este libro de Dr. Hakeem? Él dice que es importante que nos deshacen a los demás. Porque entonces puedes volver a ser amigos. ¡Oh! ¿Cómo es ahora? Si quieres, puedes borrar el libro. ¡Oh! ¡Ok! ¡Estás ocupada! ¡Sorry! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! A ver, yo quiero ver al mono ese. ¡Ay, la sillita de corcholatas! ¡Está bien caras! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Sus pelos! ¡Qué hermosos! ¡Me hace llorar! ¡Qué hermoso! ¿Qué? ¿Los wasps? ¡No te juegas mal! ¡Si te enviaron aquí para nos matar! ¡¿Qué hermosos?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué hermosos?! ¡¿Qué hermosas?! ¿No nos mataron a los wasps?! ¡No nos matamos a los wasps! ¡Veremos a ver a qué hermosas. ¡Des sour! ¡Ven caras! ¡Ven caras! ¡¿No te brillas?! ¡Ya! ¡No te brillas! ¡No ames! ¡No ames! ¡Se los mataron! ¡La pinche es pulero! Me estoy bien cagado Sí, el Alvin, el Teodoro y el Simón Ya son Alvin y las ardillas, ¿no? ¿Y qué acabo de decir, hombre? Ah, perdón, no te escuché El Alvin, el Teodoro y el Simón No te escuché ¿Y dónde está él? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba su jefe? Su jefe, su papá, ¿no? ¿Charlie? ¿No cobra? Alvin No, pero le van a decir Flanders, ¿no? Está bien bonito, me encanta su sombrero Su gorra, digo David se llamaba Ah, el David, sí, sí Gracias, gracias Doco Viques, me dijo El David, dice El Flanders ¡Ay, las colas! ¡Ay, están todas peluditas! ¡Qué bonitos! ¡Ay, hay muchas! ¡Mira! ¡Arriba, amor! Las que tienen sombritos Son nenas Son nenas Se robaron todas las cosas Mira Un ritual, mira ahí Eh, seguro ¡Qué malitos! Un pedo, con la torreta Eh Se le dio Qué linda voz tiene ese ¿Ya dice que estás cierra de un ojo? Sí Marcas de guerra Qué genial ¡Hala! ¿Mantaron una ardilla ahí? Sí ¿Te acuerdas? ¡Bum! La Rihanna No manches Pues aunque no quieran hijos de la... Ardillas tácticas No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué? 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 ¿Recuerdas? ¿En el mundo real? ¿En el árbol? ¿En el árbol? ¿No crees eso? ¿No crees eso? No confío esos squirrels ¿Están me robando? ¿No crees mí? ¿Era fue una bendición? ¿En el árbol? 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 No os preocupes No te preocupes Tenemos armas ¿Y tú quieres que estos D.I.Y. ¿Drill, Bazzes, ¿Están... cosas chicas? ¿Viste lo que poderes son? Esas drill barras. No, no quiero estar sola. ¡Apuntar! Ok... El objetivo, ¿eh? ¿Qué es eso ahí? ¿Están ahí? Lo que estás escuchando es una de mis nuevas creaciones de Hazelnut. Se encontrarás en un equipo de transporte. ¡Hola! ¡Ah! ¡Esta es acá! A ver... Ahora sí, dispara ahí. En la... En la... A ver si quieres... Porque ahí están estos también. ¡Esos espiroles no estaban disparando! ¡Sí! No es importante, ¿eh? No es para probar. No lo sé. Es que rompes como las barreras, pero no sé si ven algo. Ok. ¡Son c... son cacerolas! Pues yo voy a bañar todo. ¡Ah! ¡No manches, mi electrocuta! No es para practicar esto. Sí. Sí, no. Al punto de la chingada. Ya sabemos que vamos a perder. ¡Vámonos a mano! ¡Órale! ¡Entre. ¡Échale! 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 ¡Ven! ¡Guau! ¡Esto es impresionante! ¡Amor! ¡Hola! ¿No le puedes disparar a eso? A ver... Yo creo que sí... ¡Ahí te va! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Hola! Creo que éste lo yo No lo dispares porque va a explotar ¡Ah, sí! Esa madre tiene que ser peso Es acá arriba, ¿no? Ah, es acá Creo que tenemos que ir subiendo Ah, ya vi ¡Oh, oh! A ver, disparale este Disparale este Disparale esta madre Ah, mira... Ah, pero... Tengo que bajar esto con este Ya lo subimos Y ahora disparas al DC ¡Sí! ¡Progress! ¡Ay, me atoré! Tengo que... A ver... Ahí va... Ahí va... ¡Esto está listo! ¡Es caquita! Es pipisita A ver, apuntale al árbol ¡Muy bien! Sí, está padre el juego, la verdad Sí, está muy bueno Nomás que está largo, ¿eh? Se dura como unas 15 horas Sí Sí Hay que ir haciéndolo como que de dos en dos Algo así Ok... ¿Nos subimos? Sí Ah... ¿Y qué hago? Y explótalo Ah... 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 ¿Al bote de pintura? No... Ah... Abajo hay una pesa Hay un bote ahí ¿Ya viste? Y... Nos subimos Y le disparas otra vez Ah... Es verdad, por el lado Y ahora sí, sí ¿Tú deberás que ponérselo acá? No... No... No hay en las... En las de arriba acá ¿Esas? Ey... ¿No? No, ¿verdad? O sea, en las cadenas Para que la lata de pintura pueda... No... Acá, acá, acá... Por acá... ¿Dónde? Ahí... Me caí... Hay una cuerda ahí ¿Y si podemos...? ¿Y si alcanzaremos? No lo sé... No, no alcanza... Ah... Pero hay que bajarla... Yo la puedo bajar... Yo la puedo... Ah... Tú la puedes bajar... Sí, sí... Ahí está... Ahora sí... ¿Y si llegaremos? Sí... ¿No la he bajado mucho? No... La bajé mucho... Si quieres, dispárale... Por ahí... Puta, creo que la bajé mucho otra vez... A ver... ¡Ah! No... No llegas, más bien... Dale un tiro más... Mmm... Sí... Ahí... Está muy abajo... ¿No llegas? Ah, es que está muy abajo... No, más bien... En cuanto tú te brincas... Yo te tengo que explotar, ¿no? A ver... Sí, a ver... Ahí está... No es cierto... Y luego tú me pasas la cosa esta de acá... La pintura, o no sé qué sea... Eh... Tienes que apuntarle... Ajá... Y luego... Listo... Entonces... Tengo que pasar aquí... Y ahora lo bajo... Aquí... Bajar la pintura, así... Bajo el bote de pintura... Ahí está... ¿Fin? Sí... ¿Qué? ¿Qué? Aquí está la abeja... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? La quita de abeja... Sí... ¿Qué? ¿Qué? Creo que les tienes que disparar. No. No, no, no. Acá hay un bote, amor. Acá hay un bote. A ver. Si bajas el bote, no se sube esta cosa. Ahí está. Espera. No, lo subiste mucho. Ah, ok. Espera. Si quieres, mejor trépate. Dale, ¿ya? Pero es una alcantarilla. Está igualita. Ok. Ándale. Baja un poco la otra vez. Y... No, no, no. No, se ven. Ahí, después. Ya. Me caí. ¡Toma lo! Me caí por un agujero. Ahí estás, ahí estás. Ahí va. No sé qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Ah, el sube es una plataforma. Deja que se baje. Y subo. Ahora sí, disparate. Va, va, va. Lista. Lista. Ahora. ¿Qué dice ahí, amor? El cartel de las ratas. De las ardillas. Ah. Esta. Es que no veo bien. Negativo. Positivo. No. No sé qué hay que hacer. ¿Cómo te saco de ahí? Pues pucha, los botones. Te voy a la explotar. Ups. Sorry. Stop. A ver. Uh, no. ¡Eh! No mames. No mames. Pero acá dice, ¿no? Ajá, yo creo que ahí... Mira, tiene una nuez y luego dice que se electrocuta y dice no. En cambio, acá abajo dice que la nuez. Puta, no sé. A ver, ¿puedes ponerle ahí en stop? O sea, dar tu chetón en el de stop. Pues es que apachura el botón directo. Ahí está. Ya nomás había. Mira esto. Yo pensé que había que tirar el de expostas. Uy, ya está viendo el pizarrón acá, haciendo muchos cálculos científicos. ¿Puedes llamarme? No hemos trabajado con él. No creo que no lo hicimos. No, no. Sí, nomás era para ver las animaciones, ¿no? ¿Qué pasaba? Qué sad. Bueno, ¿y ahora para dónde vamos? Eh, por acá, yo creo. Por acá vinimos. Ah, por acá, amor. Ok. Ah, este pizarrón no se ve tan estable. Espera, esas son calcaciones interesantes. Ah, hay que quitarlos. Ah, los tienes que quitar. Sí, de hecho, ahí dicen los cálculos. ¿Ve que sí importan los pizarrones? Ah, se disparan. ¿Más? ¿Más? Además, las tengo que bajar, ¿eh? Ah, ok, ok. Lo siento. Sí, tienes que jalarlo para acá. Baja el otro también. Ah, no, ahí está, ahí está. No, el otro más bien es para... Sí. Sí, explota ese. Ah, dale. ¿Qué quieres? ¿Explota el segundo? No, no, ese. ¿Explota ese? Y ese de acá, que está aquí enfrente de nosotros también. Oh, no. Está bien, se le abre la fuerza. ¿Explota ese? Ajá, el segundo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ese? Bueno, ya. Ok, ya quedó. Ya, ya quedó. Oh, y se vio colmenita, ¿eh? Creo... Sí. Sí. ¿Está listo para matar? ¡Vamos, repita! Ay, pobrecita. Sí, no me gusta matarlas. Los explotamos. Vámonos, ven y corre. Casi. Casi, de derecha. Corre, corre. Hay una tipa acá. Ve y otra. Ay, tienes que haber matado. Yo pensé que se me van a matar. Sí, sí, hay que matarlas. Hola. Ok. Ah, es primero este de acá abajo o no? Ah, sí. Déjame ver qué hay acá. Primero de acá abajo. Ah, la verdad. A ver, súbete tú. Ok. ¿Para dónde? Sí, es que tienes que... Sí. Dispara la segunda aquí abajito. ¿Vale? Pero ¿cómo te ayudo ahora a subir? No lo sé. Ah, me tienes que tirar el puente, amor. Ahí hay un puente de metal. A ver, ahora sí. A ver, disparame a esto. A ver, disparame a esto. No, este, este, amor. Ah. Este, este es puente de metal. Ah, ya sé. Ya sé cómo. Este. Voy a hacer una cadena. Esperame. A ver. A ver, ahora sí. Dispáralo otra vez. Bueno. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Púchale allí. Púchale. Púchale play. ¿Vale? ¿Vale? Púchale, púchale, púchale muchas veces. Ay, no. Púchale. A ver, no me caí. No me viene nada. A ver, otra vez, otra vez. ¿Otra vez? Parale. Ahí sí, la verdad es que los hombres ganan. Son súper fuertes para la cuerda. La verdad tienes que púchale allí varias veces. ¿Con qué dedo le apachurras? ¿Con el pulgar? No puedo. Lo siento, Milo. ¡Machis! Eres bien rápido. Me rindo, me rindo. Es que sí, tengo... Sí, tienes... Yo creo de tanto... Mucho metal. Sí, ajá. Como de mucho juego que... Ay, mira. Es brincar. ¡Machis! ¿Qué tan grande está la casa? Sí, sorry about that. Es que no sabemos... Estamos en un árbol, ¿no? Más bien, bueno, a ver. Hay que raro. Ya no soy fuerte, dice. Yo soy un debilucho, mamá. ¿Qué tan grande está la casa? ¿Qué tan grande está la casa? ¿ people living in this mess? Mmm. Mmm. What if we're stuck here? Stuck like this. You don't know that. We'll get a rock and break the bar. No vives de ensalada, no vives, ay, yo no sé cómo tiene, de ensalada, venga. Ahora, ¿qué es eso? Ah, son nueces. Sí, son las nueces metidas ahí bien raras, como de experimentos. ¡Esta árbol es increíble! ¡Guau! ¿Dónde están estos tráns? ¡Me moví! ¡Salté, malo! ¡Vamos! Me fui al abismo. ¿Qué? Me fui al abismo, amor. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Al final hay que colgarse de una cuerda. Bueno, de dos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! Ah, tú la giras, perdóname Sí, la giras solo Yo te estaba Yo te estaba pregando Ah, mira, pero son varias Ah, no mames ¿Estás seguro que no lo tengo que explotar, amor? Sí, estoy seguro Les gana el peso ¿No puedes echarle más para acá más rápido? No, porque como que va muy lento Pero sí, ahí va Ah, ok, ok, ok A ver, disparale Ahí está Uh, nos vamos Ah, que la chingada Esquíbalo, esquíbalo Ahora va contigo Esto es súper químico Ya ves, ya, yo, yo este Rodaba con X No me acuerdo Sí, sí, rodaba con X Es como la reina valquiria, dice Desgraciada, reina No manches No manches Y si todos nos preguntamos qué pedo con los tacos Sí, un muy grande robot Sí, yo creo que terminamos este capítulo Y vamos a ya cenar Pero sí, hay que seguirle Te digo como de dos en dos ahorita Sí, sí, sí Hasta acabar O una, nos aventamos un maratón A mí no me molesta No, a mí como De hecho, para terminar rápido Porque si no vamos a Aplazar un buen de tiempo, ¿no? ¿Tú le sabes hacer como vacina? Pues así como lo hace, ¿no? No, no te sale A mí tampoco me sale Agua o dice maratón Así es, mañana empezando desde las 10 de la mañana Ah, no, es cierto Por si estas abejas Me da cosa que los vayas a matar ¿Verdad? Sí Qué triste Ay, ya llegaron los taquitos Ay, se escucha el dedo de Gelsito Se escucha el pum Y luego se escucha el Del otro lado ¿Qué se escucha? ¿Se escuchan cosas raras cuando le pones pausa? ¿Qué son los tacos? De Vistexito De Vistexichi De Vistexiri Aprovecho Este comercial Ay 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 No, se ve como 15 ¿Y cuánto llegamos? A ver, llegamos Ponle que hayamos perdido Como cuánto perdimos en principio De juego Hay un perro Se me ha hecho un perro Se ve como unas 15 horas el juego Dos horas 15 minutos Ponle que hayamos perdido Que como unos 15 minutos Al principio 20 minutos Nos llevamos como unas dos horas Más o menos De juego Igual y si nos echamos Como tipo una seis Y luego otras Seis Media hora de intro Una seis Es que unos 16 horas Es too much No, pues sí Yo creo que sí Lo vamos a hacer De a poquito Hubieran jugado juntos En el sillón Ay, amigos Es que no Tenemos un relajo aquí Ya ni tenemos sillón No tenemos lugar Ya donde sentarnos Lo van a recibir a YouTube No creo Pero igual Este Lo voy a decir a Fede Que lo pongamos Como Como lista de reproducción Aquí en Facebook Ya para que ustedes Nada más Está mucho más fácil De ver una lista de reproducción Aquí en vez de estar buscando Entre todos los videos ¿Qué opinas de Remain de Last of Us? No lo sé, Rick Money, 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 money Es lo que le traje Como para qué o qué, ¿no? Pero luego dije Lo jugamos Pues chinga su madre Lo jugamos otra vez No sé Está raro, ¿no? Yo hubiera preferido Lo del Days Gone 2 Pero pinche desmadre Que se armó ahí Pinche desmadre ¿Qué, Juan? Ni a Arifedir Saludos a Juan y Ari Este ¿Ya? ¿Cuántos llevan juntos Tú y Fede? Ay, justo Fede Me hizo la pregunta La otra vez ¿Te acuerdas, amor? ¿De cuánto llevamos? Que yo decía 2011 Y tú 2012 Ah, Simón Yo estoy segura Que es 2012 ¿Qué pasa, 2012? ¿Son los wasps, Larpa? ¿Y están saliendo de esos nests? ¿De los gusanos, amor? Qué apto Las larvas Las larvas Pero pobrecitas Sí, me las he acostumbrado Creo que hay que chingarse El mío Comal Comal Ya Ahí viene más, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos al medievil Vamos al otro mío Comal ¿Por qué le dije comal? Comal Es panal Comal Le dije Hay que chingarnos el comal Dije El comal ¡Ay, güey! ¿Y ahora? Ay, es más de atrás Amor Amor, amor Dime Me matan Me matan ¡Ay! ¿Me matan a ti? Voy, ven El comal El comal Ya me gato Me pasó una vez Que me salió la nada Decir Amor, me matan Se me salió decir Que los caballos rechinaban ¿Cómo? ¿Cómo era? Rechina No, rechina Relinchaban ¿Qué relinchaban? Relinchan, sí Relinchan ¿Es relinchan? Ajá Ah, bueno Así como dije Lo del comal En vez de panal Así de ¡Ah, sí! ¿Cómo rechina el caballo? Sí, bueno Se salió del fondo De mi corazón Lo siento ¿Será aquí? A ver Mira Un libro de recetas Ah, pobrecita Las larvitas Querían cocinar ¿Y ahora? ¿Es por acá, no? Yo creo que hay que Seguir el camino ¿Qué dejas por acá? Es relinchan Ya, relinchan Relinchan Sí, amigos Es por acá, derecho Es por acá, derecho Sí, es relinchar Y yo dije rechina Como la pata de la silla Aquí es arriba Ay, me caí Ay, espérame Uy Uy ¿Cómo construyeron todo? ¿Qué hacemos Si nos tiramos ahí, amor? A ver, tírate No, es que mira Acá arriba también Se puede subir Bueno, quién sabe Me tiro No, como que no Adiós No Me morí Ok Tienes que bajar Las botellas, ¿no? Para poder subirnos A la mesa A ver A ver ¿Cuál botella? Estas acá Ah, esas ahí Ok Creo que tienes que explotarlas, ¿eh? Ajá Ah, no, madre Ah, no, madre Espera, dejás tomarme la botella No, 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 madre No, madre Hay que matar a las chiquitas A la madre No, no, madre Vale, agarote Güey No, 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 no No, 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 no Esta, esta otra Au Au Ay, güey Ah, madre mía, perdón. Espérame, no lo puedo disparar. ¡No hay, no hay! ¡No! Listo. Decía que subirnos por las cajas. ¡Ay, estas batitas percoran a Winniepoo! ¡Qué bonita! ¡Qué bien! ¡Ting, ting, ting! ¡Ay, Dios, me caí! ¡Piensa, piensa, piensa! Me dio una mamada, Winniepoo. ¡Ting, ting, ting! ¡No, a ver, se caí. ¡Uy! ¡Uy! Saludito, Oscar Tellez. Muchas gracias por las estas. Están mal puestas, ¿no? ¿Hora? Me dio un logro. Buena pose. ¡Mira! Tomas una foto. ¿Quieres que se tome una foto? A ver, tome una foto. ¡Ay! ¡Aquí, aquí! Yo me pongo aquí, mira. Bien. A ver. Está bien chida Bueno, ¿y qué hay que hacer? A ver, a ver aquí, otra foto Ah, ya, ok Y no hay que hacer eso A ver, otra vez, otra vez Lo voy a poner, ¿eh? A ver, espérame ¿Pero si hay que tomar las fotos o qué? A ver Está en el temporizador, ¿no? Pero tienes que poner el temporizador Para que puedas tomarte una foto Ok, voy Te tomé una solita Te tomé una solita Pero igual, este... Mírame, yo me pongo acá Ahí está Tú ponte en la abeja Ahí Está bien cagado Pero mira, te tomé una foto solita Aquí, mira A ver ¿Esta? Ah, está muy bien Estoy triste ahí Ahí está, ahí está Bueno, ¿qué hay que hacer? Ah, nada Solo era como para jugar, ¿no? Bueno, mira eso Aquí hay buen de fotos, mira Aquí estamos nosotros ¿Qué pedo? Qué sé si son fotos de nosotros así Pero nadie hay fe De tú y yo así, real Qué miedo Qué miedo ¿Te imaginas? Sí, dice What the fuck, 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 fuck Aquí viene un jefe Oh, no Sí, ahí viene un jefe Wow Creo que están sacando las grandes armas ahora Gracias, Oscar Espera ¿Esto? ¡Hala! ¡Es un hammer! ¡No más! ¡Odi! ¡Gracias! ¡Me han quitado las estrellas! ¡Muchas técnicas! ¡Es realmente dope! ¿Cómo te gustas? ¡Me han quitado toda la vida a mío! ¡Hijas de la mañana! ¡Están atacando a ti! ¡Híjole! ¡No voy! ¡Era mí! ¡No ves! ¡Están muy rápidas! Sí, ¡están muy rápidas! ¡Ay, no ves! ¡Ah, no ves! ¡No manches! ¡Me saltaron encima! ¡De gracia! ¡Hala! ¡Me mataron! ¡Espérame! ¡No! 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 no manches me nos tiraron al keke si va a ser que disparar amor otra ay wey no me jodas yo no voy a dejar de disparar oh crap oh 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 manches habilidades de francotirador oh 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 No, Chepilionis, para llegar con la señora de esa Sí, no, pues es un mundito completo ¿Sí? ¿No durarán como dos horas cada mundo? No sé Igual y sí, ¿eh? Sí, vamos dos horitas No, llegamos más, ¿no? Dos y media ¿Quieres dejarlos aquí? Yo creo que sí, por la escena Es cual, sí me estoy medio fiando de que sí son dos horas por mundo Mira Sí, porque todavía nos llegamos con ella ¿Cómo ves? ¿Nos quedamos acá? Sí, sí puede ser Va, 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 paridas en arts Sí, nos quedamos aquí, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Cuándo le seguimos, entonces? Este, mañana a lo mejor no hago el viernes ¿Quieres darle? ¿O quieres darle mañana? Para también, pues no sé, un ocho, nueve Pero igual como unas dos horitas, ¿no? Y media más o menos ¿Mañana? Y así le vamos a hacer, o tres, a lo mucho, tres horas, ¿no? Órale Ok ¿Igual así en la noche? Sí Entonces a las ocho, nueve Entonces a las ocho en punto, así sin falta Órale Órale, pues, que te vaya muy bien, amigo No, pues que te vaya muy bien, chica No, hombre, con cuidado y camina a tu casa ¿Cómo te llamas? Claudia Órale, Claudia, cuídate mucho, nos hablamos por tu correo Vale Bye 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 Te pido un latte Bye Bye Te pido un carajo el macchiato ¿Cuál es la cosada? Alto Alto No, sé que no la tira Voy a estar de qué lado con mi mac Vale Descansa Muchas gracias, Claudia Dale Bye 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 Bye